Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes de nuevo. La verdad que ha sido una semana muy bonita porque ha sido una semana de cuarentena que nosotros lo que queríamos era sacarle un poco de esa rutina que a veces nos aburre de estar en la casa. Queríamos mostrarle un formato diferente, enfrentar a mi querido Hernán. ¿Qué tal, Hernán? Hola, David. ¿Todo bien? Hola, buen día. A Hernán con varios retadores. El lunes fue contra un futbolista y amigo de él, Alonso Solís. El martes contra un político, Otto Guevara. El miércoles contra un exárbitro, Ramón Luis Méndez. Y hoy tenemos un reto, Hernán, que, bueno, yo no sé, yo solo digo, póngase los cinturones, prepárese porque es un verdadero semental lo que hay aquí en el set. Nunca en la vida había. Ya me preparé, ya calenté, ya entrené hoy porque, sí, la verdad es que esperamos un gran programa hoy. Pero ¿sabe qué es lo importante que ha dicho usted? Después de tanto estrés que hemos pasado, yo creo que con el programa de hoy, a mucha gente les va a ayudar a salir de ese estrés, la verdad. Yo estoy segura que sí. Qué manera de cerrar con brochedores, ¿verdad? Esta semanita. Bueno, perfecto. ¿Lo presentamos de una vez? ¿Le parece? Ni presentación necesito, ya cuando le vean esa cosa, esa cosota allá arriba. Yo ya lo escuché. Venga para acá, mis Ailio. ¡Ahora, hola! ¿Cómo están? Muy bien. Oiga. ¿Cómo se saluda así ahora con este tema de cuarentena? ¿Cómo saludamos? No, no, así, Jai. ¿Así? ¿Qué se puede hacer? Esas son las injusticias de esto, a estas distancias que no puede uno aprovechar para saludar. ¡Ahora! ¿Está bien? ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes sí? Bien. Bien, bien, gracias a Tatika Dios. Bien, bien, estamos aquí. Gracias por la invitación. Encantados de que viniera. Hugo, yo... Yo había un montón de cosas de este hombre, pero tenía que comprobarlo. Sí. ¿Qué es cierto? Oiga, te. Por lo menos ya le vi que tiene algo grande, totote ahí en la... Algo grande tiene, por lo menos. Algo grande, ¿qué? Sí, no, no. Ah, ah, ok. No, tengo algo más grande todavía. ¿Tengo algo más grande todavía? Ah. ¿El sombrerito, no? No, hombre, una cosa ahí. Ah, bueno. Ando analizando a ver si alguien me ayuda, porque me le corte por lo menos unos 10 centímetros. Ajá. Que la pego en todo lado. ¿Veniste? Ajá. Y realmente es incómodo. ¿Andala así? Andala así. Andala jalando. Y la gente la ve, cuando la ve tan larga... Se asusta. Los que logran verla... Este... Es impactante. Se asombra. Ajá. Entonces, mira que estoy viendo a ver quién me puede cortar la faja, porque está muy larga. No, yo ando lo mismo, también. ¿Tú también? Yo sabía que... Ah, bueno. No sé de qué era la faja que estaba hablando. ¿Es lo que sé? No, no, sí, la faja. Yo supuse que sí, claro. Claro. Por supuesto. Oiga, ¿por qué no? ¿Por qué esta lluvirás de...? ¿De sus colores? ¿Cómo le gustan? Porque no traen un banco. Pero suavecito. Ah. Suavecito. Es que esta cosa sí, pero bueno. Es que el hombre piensa que vino un bar o algo así. Hernán, ¿usted sabe qué es un semental? Para Hernán Medford, ¿qué es un semental? No, vea, que yo voy a coger hoy como una terapia, ¿verdad? Como yo no soy semental... Ah, usted ya sabe que usted no es semental. Sí, yo veo una terapia, tal vez me convierte en semental. ¿Qué le cambiaría a Medford para que sea semental? O sea, viéndolo, vea, zapatitos, todo de arriba abajo, podemos ponerle el pie y todo. ¿Qué le cambiaría para que se haga semental? Vea. Vamos a ver. A ver. Vea, este... Ay, Dios mío, es complejo, ¿entendiste? Sí, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, ¿entendiste? Pero, pero, don Hernán, primero que nada, usted es un semental de sementales, ¿entendiste? Ay, yo voy a ir a ver, pero es semental. ¿Entendiste? Es semental. ¿Por qué? Porque este hombre es una institución, ¿entendiste? Cuando usted me llamó y me dijo que tenía... ¿Cómo es que se llama la cosa? El programa. ¿Cómo es el? Versus. Versus, sí, el duelo, el duelo, el duelo. ¿Un duelo? Un duelo. Versus. 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 Un duelo, ¿entendiste? Pero más que un duelo, es un privilegio de poder compartir con una institución, ¿entendiste? Ah, porque este hombre, este, las alegrías que le ha dado al país, ah, cuando la mete, ah, ha sido buena, ¿entendiste? Misael, el chavo, pistola o rifle. Ah, chavo, pistola o rifle para el duelo. Ah, no, arma de titico. Ajá. ¿A qué, a qué? Ah, qué. Debería ir preparado. Ajá. ¿Entendiste? Pero, yo, bueno, la que tiene usted es la 45. No, pero era fácil meterla, entonces. ¿Le era fácil meterla, era lo que estaba hablando? Ah, sí, yo la metía todos los domingos. ¿Tienes? Todos los domingos, ¿sí? Todos los domingos, la metida. Oígate. Oígate, oígate, este semental es de verdad. Decir, cada ocho días. A ver, quiero escuchar. Aquí es un reto entre futbolistas y sementales ganaderos. Ganaderos, ¿sí? Ahí sí es una bronca. Oígate, es un duelo interesante. Y este es que trabaja de verdad. Lo que pasa es que este es un reto entre los domingos. Este es mentirito, entonces, los de los ocho. No, lo de ustedes, lo de ahora, es que ustedes, por lo menos usted está en la línea de los jugadores de sementales. Ah, bueno. ¿Entendiste? No todos. Lo que decía, chollaban las nalgas, como decía. Chunchi. ¿Entendiste? Que en estas cosas, que no se preocupaban por estar peinándose en esas cosas ahí. Ah, eso sí. Eso sí. Ahí sí lo comparto. Ahora sí, las licritas, las licritas, ahora sí. Se tiñen el pelo. Anda teñando la ciena hacia para ponerse esas liguitas de colores. Hasta zapatitos naranjas. Esos zapatitos naranjas. El pelo, se lo tienen el pelo. El pelo se tiñen. Entonces, yo creo que esa cosa, este, no está bien. ¿Entendiste? No está bien porque se está perdiendo el semental. Ya, ya no es lo mismo. Por ejemplo. Las mujeres ahora nos cuesta elegir por eso. Vea, ustedes mujeres, cuando andan buscando a un hombre. ¡Va atención! Cuando ustedes andan buscando a un hombre. Hay que ponerle atención. Que sea atento. Ajá, atento. Que sea cariñoso. Sí. Ah, que les ponga atención. Que sea detallista. Que se acuerde de todas las fechas importantes. Sí. Téngalo por seguro que ese hombre anda buscando otro hombre igual. ¡Ah! ¡Ahí es la cosa! Es que se me acostumbra. Arriba el pueblo. Es que la cosa hace. Entonces, pero ¿cómo encuentra uno la media naranja? Esa pareja. Vea. Vea, Hernán. Dime. ¿Usted escucha lo que acaba de decir? Sí, lo estoy escuchando. ¿Cómo? ¿Cómo es que? Encuentra la media naranja. Encuentra la media naranja. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno es una naranja completa. ¿Entendiste? Uno no anda buscando otra media porque es uno completo. Uno anda buscando una naranja con otra naranja. Un banana con otra banana. Una pinita con otra pinita. Yo, ¿qué tengo que entrar? Entonces, un... No, lo que primero tiene que hacer cuenta uno es que uno es completo. ¿Entendiste? ¡Ah! Y que uno tiene que andar buscando un complemento. ¿No te parece, Hernán? Me parece. ¡Ah! Me encanta. ¡Ah! Es que parece que ya anda buscando un semental. ¡Ah! ¿Cómo hace para buscar un semental? Ahora la mujer, vea. Todo el mundo trata de ponerse bonito. ¡Ah! Entonces... ¿Entendiste? La mujer ahora le gusta... Los feos estamos de moja. Eso sí. ¿Entendiste? Eso sí, ¿ah? Los feos estamos de moja. Un hombre con un hombre que tenga panza, Ajá. Eso es una experiencia... ¡Claro! ¡De verdad, Hernán! ¡Inelvidable, claro! El toque el tobogán, ellas lo aman. ¡Ellas lo aman! El toque el tobogán. Se ha invertido mucho en eso. ¡Claro que sí! Tiene que tener panza. Eso sí. ¿Cuáles son las cualidades de un semental? O sea, que usted me dice, infaltable. Para que una persona sea semental, tiene que tener esto. Claro, yo necesito aprender también. Decirme, contame. Que yo quiero que Hernán aprenda. Vea, pepa, como a mí, vea. Este... Un semental siempre... Siempre... Siempre tiene que tener el control. Si no tiene control, está frito. Está frito. ¿Entendiste? Apunte. Ahora. Aprenda. Oye, es de aprendizaje también. El duelo está... El toque salido y he hecho un semental. Error de muchos sementales que le da miedo tomar decisiones. Un verdadero semental toma decisiones. ¿Entendiste? Esa chifirra que le dice a uno, vamos a comer, ¿a dónde quiere ir? ¡Uno decide dónde vamos a comer! ¿Entendiste? Esa cosa cuando llega la mujer le dice el carajillo, puedo ir hasta la... Va a llegarle a su mamá. ¿Por qué usted no va a decir? ¡Ah! Y eso es porque los sementales no queremos tomar decisiones. ¿Entendiste? Esa responsabilidad a veces es fuerte y hay que aprender a tener responsabilidad. Ahí compruebo que no soy un semental. La otra vez... Oye, yo estaba admirando a Pablo Gavas. Ajá. La última transmisión ahí que hicimos en un salto con el semental, yo llamé a Pablo Gavas y Pablo Gavas hizo una hazaña de semental. ¿Y qué hizo? Vean, él tiene dos niños. Ajá. Esos chiquetos tenían como seis años que no le cortaban el pelo, lo tenían así, muy bonito. Así largos, típicos argentinos. De ahí, Pablo decide llevárselos a cortar el pelo y no le dice nada a la doña. ¡Eso sí es un semental! ¡Ah! Pues usted no sabe qué pasó después. Oye, él se llegó y la mujer se casó después. Pero entonces, ¿en su casa quién manda? ¿Ah? ¿En su casa quién manda? ¿Me sabes? ¿En mi casa quién manda? ¿Sí? Manda el respeto. ¿Entendiste? ¿Ah? Entonces no manda usted en su casa. Ah, a veces mando yo, a veces manda a la mujer. ¡Ay, ay, ay! Ahí se pone su decir. Entonces, esto es un semental. Entonces, usted va a enseñar. No, señor. Vea. ¿Ah? Esperen, no. Voy a explicarles bien porque aquí mucha gente se confunde. Se confunde. ¿Entendiste? Un semental es una persona... Es que mucha gente cree que Misael puede ser ni que es machista. Y no. Y la palabra machista automáticamente usted la analiza y la asimila con qué? Agresión. ¿Con agresión. ¿Con agresión? ¿Entendiste? Un hombre agresor. Entonces, yo tuve que inventar un concepto para mí. ¿Entendiste? Entonces yo inventé el concepto del semental. ¿Entendiste? Ok. Entonces, ¿quién es el semental? ¿O se depila el pecho o se depila? De ahí es que a veces sí, a veces no. Ay, a ella le gusta sentir así. ¿A la mujer le gusta? ¡Araaa! Es este, se tiene el guapo esto de yongo. Los besos con bigote, sin bigote. ¿Usted no cree que moleste un poco eso? No, es que esto, vea, anda el bigote. Es una terapia para la depresión. ¿Es una terapia para qué? Para la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se siente triste un día y hace... Sí, niña. ¡Araaa! Y después, yo soy yo como... ¡Araaa! ¿Te entiendiste, entonces? ¡Te motiva! ¡Te motiva! ¿Usted sale mucho de cacería? ¿Sale mucho de cacería? A ver, este... ¿Qué hay? Yo no, no, o sea, yo no hago esta cosa, ¿me entendiste? O sea, yo lo que hago es que simplemente las apoyo. ¡Araaa! Pero bueno. Yo decía ir a cazar animalitos. Como estamos en veces aquí, entre futbolistas y ganaderos. Y ganaderos, ¿sí? Yo he visto algo, Hernán. Cuénteme, cuénteme, a ver. ¿Usted nunca ha escuchado a un ganadero que se brinque una frinca... Una cerca. Una cerca. ¿Entendiste? El ganadero respeta la finca. La finca, compañero. Y los futbolistas no. ¿Entendiste? ¡Los futbolistas no! ¿Es cierto? ¿Es cierto? No, ahí sí. ¡Ay, déjame meter goles allá, déjame meter goles allá! ¡Por todo lado! ¿Entendiste? No se sacan esas cosas del trabajo de equipo. Eso no es equipo. Nosotros vivimos de meter goles, amigo. Y sí, pero... Vivimos de meter goles, hay que meterlos. Bueno. Y el que no mete goles, ¿cómo hacemos? Ahí sí le ganó ese bolito. Es que vivimos de meter goles. De hecho, hay una pregunta en redes en este momento. Vamos a ver. Y dice, ¿quién es más semental, un futbolista o un ganadero? ¡Ay, ay, ay! Esa es la pregunta que ya aparece ahí en redes. Ustedes pueden ir. Ahora sí la puso bonita. Pueden ir eligiendo. Ahora sí la puso bonita. Ahí está interesante. Lo mejor de nosotros los ganaderos y la gente que trabajamos en tierra. Ajá. Es que no ocupamos un documento para que valga lo que decimos. Nuestra palabra vale. ¿Somos de palabra? ¡Somos de palabra! ¿Entendiste? ¡Somos de palabra! Ah, y yo conozco más dulce mental que son de verdad saludos allá a carga que apuesto que en este momento no nos está viendo. ¡Carguita! ¡Carguita! Ajá. ¿Dónde está Carguita? ¿Dónde está? Debe estar durmiendo porque si hombre se levanta a las cuatro, a la feca. Ese sí trabaja. Eso sí es lo semental. Ese sí trabaja. ¡Comparguito! Saludos allá, Adyma Jiménez. Usted es el que llega a los órdenes, nada más. Usted es el que llega a los órdenes. No. A Carguita. El semental de verdad. Es el que bretea. ¡Chabá! ¿Entendiste? Esa cosa ahora, esa yugirra ahora, todos los jugadores. Es que soy influencer. ¿No soy influencer? ¿Todo pocaño? Ah. Sí, sí. Ahí vean los zapaticos, zapaticos, zapaticos. ¿Para que me regalen? Ah. ¡Busquen pala! Ah, buscad un pico para que me tenga. Ay no, ay no. Es que si no ando la gorrita con el nombre, entonces no puedo. Ah. Bueno, hablando de gorra, vean. De hecho hay una pregunta, hay una pregunta también y voy a arrojarla de inmediato. Tírela. ¿Gorra o sombrero? ¿Gorra? ¿Usted anda sombrero y gorra? No, es bonito dar gorra. Es bonito, ¿eh? ¿Viste? ¿Pero qué hace más? Ah. ¿Qué te hace más semental? ¿Qué te hace más semental? Ah, no, es que la prestancia es... Vea, vamos a hacerle un cambio a Hernán esporádico. Vamos a ver. A ver. Eso. No, porque antes de hacer el cambio, me permite, porque hablando de sementales, aquí hay un semental, bueno, usted me va a decir si sí o no, antes de hacer el cambio, porque ya ahorita vamos a tener que colocar, así que voy a pedirle a mi querido Ramón Luis Méndez, es ex árbitro, ex árbitro. Ah, muy bien. No sé si usted lo conoce, ayer vino al programa y hoy dijo, voy a ir otra vez. ¿Cómo está, semental? Mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Ese juego es semental. ¿Usted cree que sea semental? Él dice, él dice que es su semental. Dígame una cosa, Ramón. Hace una pregunta técnica. Cuando usted se va de la casa muchos días por trabajo, la mujer te saca amarilla porque te hace falta. ¡Araja! ¡Araja! ¡Ve cómica! Roja, para que no vuelva. Roja, directa. Es un chiste, chiste. Es un roja, para que no vuelva. ¿Cuánto duró pensando ese chiste? Oiga. Roja, para que no vuelva. Yo quisiera hacer así en el plan. Pero usted sabe, Gaby, ¿por qué vino? ¿A qué viene? Porque ayer estábamos y ayer le dio vergüenza pedirme una gorra. ¿Es en serio? Porque yo como soy el ídolo de él. No, no vi el mensaje. Mi hijo, mi hijo me puso un mensaje. Ahora vas a cambiar. Pero no le dé vergüenza. No le dé vergüenza. Como uno por los hijos hace. Hasta lo que no debería ser. ¿Viene a pedir la gorra? Ahora resulta que es el hijo que quiere la gorra. Se la va a dar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a complacer. Yo sé que se la puedo poner. ¿Se la puedo poner? Sí, claro. ¿Se la puedo poner? ¿Se la puedo poner? ¿Se la puedo poner? ¿Se la puedo poner? Por la mitad, sí. ¿Vas a qué lindo? ¿Vas a en Cuisine y ya andé los dos? ¡Araja! Muy bien. No se pique la envidia. Bueno, hey. Muchísimas gracias, Ramón. No, gracias a usted dirá, Hernán. Claro. Mi hijo Luis Alberto la quería. No, para su hijo. Yo sé que es para su hijo. Sí, sí. Un abrazo para su hijo. Mira, eso hace un semental. ¿Entendiste? Que viene por el hijo. Esos son los detalles que realmente valen. Porque muchos padres no hacen esas cosas. ¿El heredero? Hay que hablar de esta cosa por el heredero y la finca. Claro. ¿Entendiste? Así que un aplauso a aquello, Ramón. ¡Vamos, Ramón! ¡Venése, Ramón! ¡Adiós, Ramón! ¡Qué buen detalle! El tenis y todo. Ese no es semental. El semental es el que anda botas. ¿Ah? Que anda botas. Evilla. Es que sabe que es la cosa, vea. Hay diferentes tipos de sementales. Ah, bueno, aplicarían entonces. Porque también son estilos. ¿Qué le iba a poner, Hernán, a usted? Ahí, ¿qué tenía que ir? Algo me había traído. Yo no sé qué fue. Vamos a ver. Es que van a ver ustedes, y lo voy a decir a la gente que está ya en la casa. ¿Cómo se ve mejor, Hernán? Si con esa gorra... Ok, esto es parte de la respuesta. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Gorra o sombrero? ¿Qué lo hace más? Sí, vea, Hernán. Venga, usted llega ahora con este sombrero. Y se lo pone y le sale a la mujer y le dice, esto tiene licencia para analguiar. ¡Araaa! Voy a probarme. Voy a probármelo. Voy a probármelo. Voy a probármelo. Aquí está la bolsita. Voy a probármelo. Voy a probármelo, la ves. Voy a probármelo, la ves. Muy bien. Vamos a ver. ¡Ano! 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 ¡Véalo! ¡Ven! ¡Señores! ¿Entendiste? ¡Esos y esos han estado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Otro nivel! ¡Ve a hacer, Hernán! ¡Otro nivel! ¡Dios santo! ¡Me asusté! ¡No, ves! ¡Déjalo! ¡No! ¡En serio! ¡La verdad! Ya empecé, ya empecé a hacer un segmental. ¡Ese fue el primer paso! ¡Ese fue el primer paso! ¡Ese fue el primer paso! ¡Oiga! ¿Cuántos pasos? Yo no me lo imagino, el reando ganado tampoco. Oiga, hasta ahora se me ve pinta, hombre. ¡Son angustias! ¡Buenísimas! ¡No, hombre! ¡A lo que hace! ¡A la! ¡A la! ¡A la que hace una buena marca! ¡De verdad! ¡Es que usted qué cree! ¡De buena marca! ¡Ah! ¡No, la verdad es que esto me da calor! ¡Ah! ¡Eso es para cuando haya la finca suya! Bueno, guárdala para que cuando haya su finca. ¡Usted río ganó! ¡Guárdala ahí! ¡Guárdala ahí! ¡Eso es para que se lo midieran! ¡Eso es para cuando vayamos a montar juntos! ¡A lo que sé! ¡Sí, vamos a montar juntos! ¡A lo que sé! ¿Qué dijiste? ¡Ara! ¿Qué es lo que más le gusta montar? ¡Y el chalmón tiene muy agradecido! ¡Ara! ¡En esa cosa una mujer que anda! ¿Entendiste? ¡Y el chalmón tiene montadita! ¡Ah! ¡Mira qué agradecido que soy yo! ¡Sí! Pero bueno, es que a mí me encanta todo tipo ganado. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Claro que sé! ¡Claro que sé! ¡Claro! No hay nada más triste de ir a un tope sin caballo. ¡Sin caballo para montar! Entonces, con cualquier cosita que le den a uno, y a uno agradece. ¿No te parece? Sí, a mí me parece. Por eso preguntaba ahí. ¡Ah, bueno! ¡Yeguitas, caballos! ¡Ah, lo que sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Curritos! Pues aquí tenemos el porcentaje. ¡Vamos a ver! ¿Sombrero o gorra? ¿A qué le luce más a un hombre? ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡Claro! ¡Con esa respuesta! ¡Muy bien! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! ¡Vamos ganando! ¡Ah! ¡Eso mismo! No, pero yo salgo hoy con sombrero puesto. Oye, salgo con sombrero puesto. Y te va a ir bien. ¿Me va a ir bien? Te va a ir bien. Pasa mi ocho. ¡Ah! ¡Te nuevaste! Vamos con otra preguntita que tenemos aquí. A ver. ¿A quién se le junta más el ganado? ¿A los futbolistas o a los ganaderos? ¿A quién se le junta más? ¿A quién se le junta más? ¿A los ganaderos? ¿Sí? Sí, claro. A los ganaderos se le junta más. ¿Se le junta más? ¿Se le cree? Sí, claro. ¿Usted qué cree, Misael? No creo. Vea. A los... Se le junta más. Vea, yo le voy a decir la verdad. No importa que se le junte un ganado. Mientras no se sepa quién es el ganadero. ¡Ahora! ¡Eso ahí no hay problema! ¿Se entiende? La brunca. ¿A que se den cuenta quién es el ganadero? Es un tum-tum. ¿Ese es el problema? ¡Es el problema! ¡Es verdad! ¡Aprende, aprenda! Estoy aprendiendo mucho. Yo aquí voy a salir experto con el hombre, ¿ah? Vamos a ver quién la tiene más grande, Chely. Vamos a ver. Una hebilla. A ver. A ver. Vamos a ver esa hebilla. ¡Ve! Una fajita. La chiquita. Vamos a ver. Ahí me ganó. Por goleada. Ahí me ganó. Mira. Mira, la hacienda. La tiene más grande. Por lo porteño, vea. ¿A quién la tiene más grande? Ahí me ganó. ¡Ah! Ahí me ganó. ¡Qué vamos a ver! ¡Ah! ¿Cuál va la madre? Oiga, esta. La hija. La hija. La hija. No tiene restricción. ¡Es delcio! Eso es todo de verdad. Todos los días. Todo lo que sebrano. Eso es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Sí, ahí me ganó. Ahí no puede decir nada. La tiene más grande. La tiene más grande. Sí, quedó comprobado. En ese duelo, también en ese verso. En ese verso hay que hacer la cosa. No, no, pero ahí sí. Misael, si usted llega a un camerino, usted ha visto lo que escuchan los jugadores de fútbol y ponen musiquitas. Si usted llega a un camerino del cartaginés, Hernán es técnico del cartaginés, ¿qué música pone? ¿Qué cambios hace ahí en ese camerino? A ver qué música pone para decirle una vez que ni vaya a darse una vuelta. Por ahí es reggaetoncito, ¿qué escuchan los jugadores? Es un reggaetoncito, es un reggaetoncito, es un reggae. Y bailan ahí. Otra vez. Sí, pues eso es lo que es. A tusas. Es que no saben. Vea, primero, un semental sabe apreciar lo nuestro. Ajá. ¿Entendiste? ¿Y qué es lo nuestro? Artistas nuestros. No, no sé. Pero qué tipo de música, ¿cuál? Es que el verdadero semental sabe apreciar la música general. Por ejemplo, le digo a nombres. Diga nombres. Este, Malpaís. ¿A quién se le ocurre que un semental le gusta un grupo como Malpaís? Pero es arte. ¿Entendiste? La música lo identifica con la naturaleza, con las cosas bonitas. Es como un pájaro. Ahora, ¡ah! ¿Entendiste? Música sana. ¿Entendiste? Ah, Humberto Vargas. Ajá. Por supuesto, Humberto. Dilo de una vez. Ah, claro. ¿Entendiste? Ah, hay tantos artistas. Por ejemplo, no, lo único que no me gusta es que me hayan llevirrado estos muchachos, pero muy emprendidos. Los ajenos. ¿Entendiste? Que son muchachos que trabajan. Sí, sí. ¿Entendiste? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nosotros? El semental quiere luchar por lo de nosotros. ¿Entendido? Sí, claro. Y si nosotros no lo valoramos, no lo valoran nadie. ¿No te parece? Ahí sí lo he hecho a la razón. Ah, bueno. Ahí sí lo he hecho a la razón. ¿Entendiste? Para conquistar. Yo voy a explicarles. ¿Cómo la conquista la mujer? A ver. No, pero yo, es que yo... Medio, medio. Explíqueme usted entonces a mí. Yo lo voy a explicar. ¿Cuándo ha visto usted que ha grito bailar? A ver. Con un poco de distanciamiento. Con distanciamiento. Eso es el secreto. Uno no se desgasta. ¿Entendiste? ¿En serio? Uno nunca se desgasta. No, hombre. A la mujer nos gusta un hombre que se puede bailar. Oye, Gaby, te usó. Dale, pate en Dios. A ver. La motiva es que Liza se ve. Que chica. Apura, nada se va. Que estás hermosa. Apura, nada se va. Que no se desgasta. ¿Entendiste? Porque hay que cumplir después. ¡Araja! Y un guarda lleguino cansado. Ya llegué. ¿Qué baila otra? Y si es reggaetón, ¿cómo baila? Nada. ¿Así? ¿Te motiva? Todo lo baila igual. Aunque la música sea distinta. Nada más le dice cosas lindas. ¿Entendiste? Ah, ok. Ya sé que un cementerio se va a pura hablada. Ah. Nada de baile. ¿Usted sí baila? ¿Ah? Usted sí baila. Pero no se desgasta. Más o menos. No se desgasta. No se desgasta. Bueno, iba a hacerle caso entonces para no desgastarse. Puede que lo apunte ahí. Para rendir después entonces. Pero antes de que baile con ella, ¿cómo hace para acercarse y que ella vea ese contacto visual de decir, ya te atrapé? ¿Cómo hace? Primero, no hay que buscala. Te busca. Ellas lo vuelven a ver a usted. Te busca. ¿Para qué? ¿Entendiste? Ah. Ajá. Ahora, este. Con solo la presencia suya, ya hay admiración. Ya lo vuelven a ver. Por eso le estoy diciendo a los cementerios. No se preocupen por veces lindos. Usted llega feo y llama la atención a cualquier lado. Ah. Hay uno que se preocupa. Ay, ¿qué es? El perfumito. ¿Quién es ese? ¿Qué ando oliendo? Ah, es ese. Ya lo vieron. Ah, pero entonces usted tiene esas cositas. ¿Usted se pone perfume? No, a veces me echo W40 para que afloje en gara. Ah. Este. No hay cosa más linda para una mujer que le sienta a uno el olor a... A diésel. Ajá. Ah. A gasolina. A aceite, a gasolina. A gasolina. ¿Entendiste? Ah. A caballo. Ah, boñiga. Diga, caballo. ¿Entendiste? A quién se le junta más el ganado? A los futbolistas. Claro que sé. Claro que sé. Porque los ganaderos somos bien portados. ¿Son bien portados? Claro que sé. Los ganaderos somos bien portados. Nos quedamos así de cuchiticos La mayoría de los ganaderos somos muy bien portados Por si ustedes siempre están rodados de ganados Entonces para qué es el problema Es automático Bueno vean Vamos a ir a un corte comercial aquí en Versus Pero ya venimos Y ojo la pregunta que les voy a dejar aquí picando Billetera Mata Galán ¿Aplica más para futbolistas O para ganaderos? Ya venimos con más de Versus Vamos a ver qué pasa Muchísimas gracias Yo aquí continúo con estos sementales Gracias a todos los que están en la transmisión de Facebook Que ahí tenemos reportes de todos los que nos están viendo Muchísimas gracias Más de 3 mil y resto de personas ahí conectadísimas Además de los que nos están viendo por Canal 15 Y también por supuesto por la aplicación de TVMás Muchísimas gracias Nuestra idea es esto Distraerlo un poco de esta cuarentena Y tener estas opciones El reto Hernán hoy contra Misael Ramírez Pero la gran interrogante antes de irnos a la pausa Fue la siguiente Billetera Mata Galán ¿Aplica más para futbolistas o para ganaderos? ¿Qué dice usted ese metal? Yo digo que aplico para los feos A ver si Para los feos Aplico para los feos Bueno vea Es que vea Es muy relativo Vea La experiencia que he tenido yo Y he descubierto que lo único en amo Que supera un te amo ¿Qué es? ¿Qué es? Un te deposité ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es más bonito! ¡Aaah! ¡Una bendición! ¡Aaah! Es que es una cosa ¿Entendiste? Que es inexplicable ¿No te parece? Eso está buenísimo Aplica No, a veces Sí, a veces A veces Pero bueno Yo lo que creo Es que A la mujer le gusta Andar con un hombre Que sea seguro ¿Entendiste? ¿Es que ande con un buen caballo? Ande con un buen caballo ¿Entendiste? Sí, también Vea Es que A la mujer le gusta Sentir Ese hombre Que no lo puede controlar ¿Entendiste? ¡Ah! Son esas mujeres Que están en las reuniones de amigas Y dicen Es que es demasiado terco Pero me encanta ¡Caramba! ¡Ah! Esa cosa que son a ser Entonces Por ejemplo A veces las mujeres Sufren ¡Ay! ¿No se acordó el cumpleaños? Sí, sí ¿No se acordó? No, pues es metal No culpa el día del cumpleaños Porque hay de Producción Tráganme en el detalle Que yo traje Por favor ¿Te hago más regalos? Claro que sé Ahí la gente de producción ¿A dónde está? No, de mi rico Nos vamos con puros regalos ¡Las refri! Regalitos, dale Sí, encima la refri En tal detalle Ese mismo ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! ¡Ay, no! ¡Aquí es donde un semental Tiene que ayubilarse! Eso sí Solo por esta razón Ahora sí Mis respetos ¿Ah? Semental Espera que pase el cumpleaños Mira Ya todo el mundo le dijo Lo que quería decirle Ajá ¿Entendiste? Y aparece Es parte de todo lo que te queremos Qué lindo Eso lo hace un semental ¿Esto lo hace un semental? ¿Aquí es usted? Es cierto Yo cumplí hace poquito Hace poquito cumplí años Y claro que esto sorprende Muchísimas gracias Qué belleza Tiene cosas buenas ¿Vean un semental? Y huele riquísimo Voy a poner las que por aquí Voy a Si quiere las colocamos por acá Sí, muchísimas gracias Están divinas Imagínese usted con un semental Yo soltera Ahora sí me impresionó Ay Dios mío Vea usted Trae más cosas Trae más cosas Es que venía cargado Pero la tiene para ahorita Dice Está pegando Ya vi Ahí sí Eso no lo esperaba yo Ese es un toque Es inmortal A mí me derrite Es que el semental conquista también Tiene que ser conquistador Tiene que ser conquistador Ahora dime una cosa Una pregunta ¿Cuándo cumple mejor El semental ganadero O el semental futbolista? Después de un partido Antes de un partido ¿Destes? Porque el semental En el caso El mañanero Nosotros Se violen Eso es una gada Antes y después Cumple ustedes Y venimos con el cierre También Ahí sí Nosotros 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 Tiene que ser antes Porque ya después no Después no Ah no Después no se cumple Oiga Antes de Ahora Ustedes cumplen cuando sea ¿Quién peligra más de allí Guirarse? ¿Quién qué? Peligra más de allí Guirarse Ajá ¿Un futbolista Once de mental? Ganadero ¿Usted qué dice? Mira la pregunta Que está tirando Es que ya Me la va a sacar El hombre Oiga No he visto Cosa más Yigüirra Que todos bañándose Juticos Ahí Golpeándose las nalguitas ¿Aóngrese? ¿Cómo que tocándose las nalguitas? Ahí vacilando Ay La cosa No Aóngrese Aóngrese No No Pero es automático Eso Todos son así Espérese Que está pegando Un aceto ¿Es que va a traer agua? ¿Sabe quién le manda? ¿Sabe quién está conectado? Adrián Maía Mándole un saludo Adrián Maía Ah Mirá un saludo Para Maía Allá en Argentina Mirá lo que trae Ah Vea Yo le Yo Ah no ya ve Esto no es de semental Esto no es de semental Esto es un semental Una Ambas Una Ambas Lo que es bueno ¿Entendiste? Salud 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 Si se permite Se permite Se permite Vámonos ¿Y a Gaby? A mí me dio Unas flujitas Yo voy a mantener El control Tengo una caja lista ahora Para después Ah Para después ¡Para! Buenísimo Oiga ¿A dónde la pone usted? ¿A dónde? Ah no Esa yo no tengo ¿Entendiste? Hernán le falta Le falta cancha ¿Para qué no se fríe? Le falta cancha Me mató Esto es un semental ¿Entendiste? Eso ahí me mató Le falta cancha Es impresiona a cualquiera Ah bueno Es impresiona ¿Entendiste? Eso ah Y usted anda Buena billetera y todo Ah ¿A lo que es? Anda buena billetera Pero está cargada Buena billetera Tiene que estar cargada Porque si no No sirve para nada No Tiene que estar cargada Vea Esa yo me voy a pagar Con tarjetita Usted puso liquidez Aro Y ojalá Hace el rollo de mí Para que se vea un montón ¿Entendiste? ¿Cómo? Usted va y saca Y cambia para Aro 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 Isabel ¿Ya se regó? ¿Ya se regó? Facilísimo, rapidísimo ¿Tan rápido es usted? ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿No era que? No, ya se regó Pero dijo que rendía un montón ¿Tienes? Dice que aguantaba un montón Ahora sí Aguanta un montón Y ya Ya no es Ya lo de las flores Ya no Ya no ¿Qué hay ahí? ¿Entendiste? ¿De qué hay ahí? ¿Ah? A veces pasa A veces falla Hay quiebres que lo matan ¡Aro! ¡Aro, bueno! ¡Vean! ¡Qué bonito! De verdad En serio Gracias por la invitación Estoy divirtiéndome muchísimo Y saludando a tanta gente Que está ahorita conectada Porque Hasta en el festín No nos están viendo Imagínense Salud Eso Muy bien Allá Eso, ¿verdad? Un verdadero ese mental Espere, para disfrutarla Vea Vea esta pregunta ¿Qué es más Yigüirá? ¿Qué es más Yigüirá? ¿Qué es más Yigüirá? Pedir un beso O robarlo Pedir un beso Esa es una Yigüirá Este mental lo roba Usted le dice Ah, no lo quería Ah, no, no Yo entendí que lo venía No, en eso En eso sí le voy a decir algo Dulce metal La base del semental Le había dicho Que era el respeto ¿Entendiste? Entonces ahora Este En ese caso De un beso Robar un beso Es una falta El respeto ¿Entendiste? Sí Depende de la situación Pero depende de la situación Porque entonces la mujer Dice ¿Por qué no me da un beso? Claro Sí Con ella Con un acta Divino Bailándole así Y no le robo un beso A hombres Ya Ya tiene que atenerse Vea Por ejemplo Vean Pasa atención Hay sementales Que no reciben señales divinas Ese montón de hombres Sementales Que se iban a casar En estas fechas Yo conozco a uno Sin volver a ver a nadie Si se viene una pandemia Para evitar ese encuentro ¿Cómo no lo entiende? ¿Entendiste? Yo sin volver a ver a nadie Sin volver a ver a nadie Fue una indirecta Sin volver a ver a nadie Me está tirando indirecta A mí o qué Pregúntele ¿En serio? ¿Puede decir algo? Voy a decir algo Con el perdón De mi querido Hernán Voy a decir lo siguiente No pienso todavía No pienso Se iba a casar Hace un tiempo Hace un tiempo Y vino el coronavirus Vea lo que te manda Vea lo que te mandan Para que entiendan La gente no entiende De esas no me salgo yo Voy con todo Muy bien Como semental Eso mismo Imagínense yo Después De esta terapia ¿Cómo va a llegar? Uy, hoy le va bien Entonces Atención ahí Que les tengo Una bienvenida Pero Hernán Me gusta Eso que usted Acaba de decir ¿Por qué un semental Agarra la cosa en serio? Totalmente Si quiere estar con alguien Hay que casarse Hay que hacer las cosas bien No es la cosa Que juntémonos El fin de semana A ver ¿Qué pasa? Pero si uno quiere Hacer las cosas bien Hay que hacer lo que Un aplauso Un aplauso Para nada Un aplauso Que se case Que se case Un semental Si hay yigüira Solo para sostener La virrita así Misael Y el anillo El anillo Que hay que andarlo Un semental Anda anillo Pero no anda anillo No está casado ¿Usted qué? Es soltero ¿Usted es soltero? Tiene doña Tiene doña ¿Dónde está el anillo suyo? ¿Me perdió? 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 ¿Pero qué le dice la doña? ¿Qué le dice la doña? ¿Y nadie tiene un carnaval que me preste? ¿Pero qué le dice la doña? Si lo está llamando y no contesta ¿Qué le dice? No puede Espérense que llegue viera la paz que este teléfono y usted llega a veces a la madrugada de la mujer si usted va a llegar tarde vamos le manda un audio mujer voy a trazarme dos horas si no he llegado vuelva a es estrategias estrategias pero después ahí tenés cuánto cuánto pensado en el teléfono 200 no pero eso sí es bronca nos falta un corte comercial esto está muy bonito pero yo también creo que usted nos venía a rajar aquí que entrevistó a alguien vamos a ir a un corte y ya venimos con eso le parece vamos a ir a un corte y ya venimos también tenemos algunas preguntitas por aquí demasiado interesantes para para mis invitados de hoy aquí en el versus vamos y ya regresamos rápido es pinta de ganadero lo digo porque los dos están como metidos en ese ambiente es que los dos estoy preguntando a un verdadero sementar que es que opina al respecto este jonathan mcdonald es es difícil imaginarse un alfa blondie ganadero pero si tiene mucho ganadero ahí yo estuve observando y sufrimos mucho cuando murió el toro el mac buen toro de monta este salud a macho también allá tiene uno que se llama espartano correcto entonces cuando uno se mete con la naturaleza con el ganado la vida te cambia el machillo ramírez que se fue para allá ojancha más tranquilidad es cierto que ésta lo entrevistó ésta lo entrevistó yo entrevisté a ella sementa la otra pero usted es primo de macho es de verdad a ver si es cierto esa camisa cuántas puestas seguidas tiene la gente que tiene finca no hay cosas más lindas que decir la finca echarse una mía en la finca es para marcar es para marcar familia y un saludo a su papá también como compañero muy buen compañero muy buena persona la verdad es que sí es muy buena persona es oiga qué cama más buena la de usted y ahora cuesta pero ahí con el machillo a lo que se puede entrevistar a cualquier persona le es fácil llamar a cualquiera y dígame a quién quiere que le llame a ver que usted le quiere que llamara si no me pone a elegir a mí yo digo elija usted para que te complazca pero no sé si es muy difícil para usted no pero no es difícil para él uno que tiene roces ahí con jorge luis pinto que le pida perdón a colombia no sé qué hora es en colombia pero vamos a ver si me contesta Hernán ojalá te conteste es que dice Hernán que llámelo nada más llámelo a ver si aló que aló eh pinto sí con él habla habla misael cómo va cómo estás misael bien contento qué bueno aquí está en un programa y ahí viene a quien tengo al frente ya que le mandas a Luis Medford bueno no sé pero a quién a quién tienes al frente ya que le mandas a Luis Medford bueno en medio hay un chiquillón pero al frente tengo a Hernán Medford ah no pero no no este la siguiente pregunta no la siguiente oiga oiga hay algún roce con Medford no hombre no hombre yo siento que lo que están hablando porque he estado observando el programa está en Colombia está en Colombia mira que lo está observando si ahí estoy pues también escuchando y observando que hay diferentes personas de otros países que están viendo así que un saludo muy especial a toda la gente de Costa Rica y a todo el mundo también los roces hay que dejarlo de lado un verdadero semental nunca anda pues con eso con roces ni resentimientos pinto qué dice usted de esos hombres que andan resentiditos me apuñaló me apuñaló qué dice eso pinto yo siento que son chiquirradas esos son chiquirradas ahora este viera que está tan resentido que ocupa escuchar que usted le pida perdón bueno pedirle perdón no sino simplemente yo siento que disculpa por lo menos tiene que pedirme perdón a mí oiga porque yo yo en ningún momento le ceruché el piso como él ha andado diciendo como él dice oígate yo siento que no yo en ningún momento le ceruché el piso a nadie simplemente pues las cosas no le estaban saliendo bien entonces a mí me llamaron y fuimos a mirar a ver qué era lo que estaba pasando y esa fue la situación oígate que tiene que pedir perdón es otro mis a él y no yo oígate vamos a ver si se disculpa aquí el hombre no es que él dijo otro otro negrito no yo es otro negrito que él dice que tiene que pedirle perdón oiga él dice que no que ese churruco no es de él no pues bueno que si lo saludaría porque él no aceptar las cosas también es una yigüirra ¿sabes? ahora ¿por qué no le dan la cosa y cuando esté por aquí nos tomamos una zámbara y hablamos y sí vamos a mirar vamos a mirar yo siento que hay un poco de preferencias ahí porque a mí no me han invitado al programa para que le diga a Gaby entonces un poco de preferencias cuando esté por Costa Rica cuando esté por Costa Rica lo invito cuando esté por Costa Rica te invita a esa o tome un vuelo y se viene por si es un día de Brasil le dejó mucha plata y tú ahorita que le acaban esto se les venga o no sé si llamarlo a él o a Gustavo Matosas ¿cuál? a él o a Gustavo Matosas no sé cuál invitar Gustavo Matosas y a Urre yo no ah bueno que se venga que se venga el señor pero que se venga con un buen rifle oígate aquí le está pegando una mechalladora oiga aquí le está pegando una mechalladora oiga además yo soy muy bueno para defenderme así que por eso no hay ningún problema sí, sí, ya lo vi en aquel video lo vi defendiéndose ahí oiga por eso no pero hay que sentar cabeza don Hernán ahora que está pues mucha gente viéndonos y escuchándonos voy a sentar cabeza hay que sentar cabeza y aceptar las cosas adiós los resentimientos sí, hay que ese es parte son yeguirra son yeguirra el paso que tú te vas a hacerse es menta bueno vean gracias Peto no, un placer y saludos a todos por allá buenísimo gracias oye ahora Gustavo Ramírez qué bueno claro claro ay ya me pasí esa llamada no, pero si Hernán creía que era de... ay, se dio cuenta no se dio cuenta ah bueno no me di cuenta ah no más bien parecía español me va a parejar me va a parejar me parecía español Misael cuando usted le tiene que dar un regalo a la mujer ¿qué? ¿con qué la conquista? porque bueno a una mamá no se le da un regalo ya lo tiene a uno jara ¿entendiste? ¿pa' qué? si ya tiene a sementar y es un regalo es un regalote ¿entendiste? ¿no es? nada más es un regalo claro desenvuelva desenvuelva y úselo y úselo y úselo y es fácil de abrir y usar es fácil ya con práctica sí ¿entendiste? pero es que quitar esas botas usted no jurará mucho quitándose esas botas ¿y quién dice que hay que quitarse las botas? ¡no, no! eso lo vuelve más sexy ¿cuál es la experiencia se hacía sobre unas botas? ¿entendiste? ¡alguenme! si es la parte sexy de él es la parte de las botas el camión y el chapulín en todo hay cosas que más le guste una mujer que cuando uno se quite las botas camine y deje las huellas llenas de talco ¡ay no! de talco de talco ahí anduvo ese mentale ¿entendiste? por ahí pasó porque a veces le llenan le llenan las botas de talco y a uno no se da cuenta y después lo regaña a uno porque hace un regalo a uno ¡pero no es culpa de uno! ¿y qué tiene que llevar la mujer para una cita de esas con usted? ¿qué tiene que ir preparada? ¿o psicológicamente? yo siempre le digo a la mujer se me talen en la primer cita con una dama usted llega y le dice ¡anote Hernán! ¡mujer! voy anotando ya todo lo anote lleve papel adhesivo ¿papel adhesivo? lleve papel aluminio ¿ah? es fácil todo eso hay en la cama lleve unas este bolsitas estas cipix cipix ¿ah? ajá y lleve unos toppers ¿ah? ¿pero para qué? ¿para qué? y un poquito le dice ¿para qué? porque le voy a dar hasta para llevar ¡ah! ¿entendiste? ahí encima estamos contentísimas ¿entendiste? ¿cuándo la otra vez? otra vez otra vez otra vez ¿entendiste? a ese carajo a ese pero bueno a mí a él le gusta le gusta la carne claro que sé claro que sé ¿le gusta la carne a usted? ¿qué tipo de carne le gusta? ¿qué tipo de carne? ¿qué tipo? ¿o qué estaba pensando? todo tipo de carne todo tipo de carne todo tipo rico ¿ah? es muy rico claro rica rica la carne chanchito rico chanchito claro que sí y chorizo salchichón ¿y eso cuál? chorizo o salchichón todo todo lo que engorde ¿entendiste? ay no no lo quiero light eso sí es ciguera eso es ciguera esa cosa y no hay ambas light no hay light uy si alguien llegue una cerveza light pero salud eso mismo a la y si usted va con la muchacha le invita y usted se toma la cerveza y a la muchacha que le dan una cerveza también o la mujer que toma no lo que ella guste ah lo que sea ¿entendiste? billetera papá lo que quiera así es un rollo así de plan de dinero un rollo que se vea así pero apenas son 15 rojos pero anda un rollo tiene que rendirlo no anda un rollo pero usted usa tarjeta y todo no no eso no llegó y no anda plata y tarjeta ah no y la plata ¿dónde la guarda? ¿dónde la guarda? abajo del colchón ¿colchón? sí claro que sé ¿de dónde guarda la plata? también Hernán debajo del colchón le cabe la plata a Hernán debajo del colchón más si este vende ganado y todo eso que sé no es que ahí es ahí sí yo vendo ahí al minuto tiene mucho ganado entonces tiene mucho ganado ahí estamos ahí estamos un ganadero nunca dice cuánto ganado tiene ¿por qué? es una falta de respeto ¿dónde está? no se le pregunte son las reglas de ustedes ¿a lo que sabe? no, mira, no sabía eso son reglas ¿dónde está? ok ¿y le gusta sembrar? sembrar ¿y qué siembra? ¿qué siembra? ¿siembra constantemente? el pánico ¡ará! no, no no hay cosa más linda que es la siembra y así es la vida también lo que uno siembra se recoge se recoge ¿y a usted qué le gusta más? sembrar cosas buenas ¿y recoger no le gusta? ah, y recoger bueno, ni hablar cuando es el café hay unas cogidas buenísimas pero saludos a todos los cafetaleros que nos están viendo en este momento este qué bonito que es el café también, ¿verdad? sí, totalmente a mí me encanta tengo muy buenos amigos cafetaleros este bien caliente y sementales que dejaron de llivirrar si se metieron en el café como Edgar Silva ¿se metió en el café? se metió en algo y se metió en el café ¿por qué no hace un programa que llama lo que los cafetales oyen? ¿entendiste? y se escuchó esas ojas ahí mi artigue, mi artigue ¿ah? otra cosa ahí o no sé ¿entendiste? ¿qué más se ven los cafetales? es un cafetal escucha un ¿qué hay ahí? ¿qué están haciendo? más gente ¿entendiste? son diferentes cosas que uno escucha pero bueno hay que hay que saludos a Edgar Silva es un cafetal ahí para todos ¿a todo el mundo? para todos ¿a lo que se? para todos para los cafetales hay historias ¿ajá? ¿cuál es la mejor que ha visto usted? ¿te gustó tuve una historia en un cafetal? ¿verdad? no no, no, no yo no me imagino no, no, en serio de hecho cuando uno jugaba yo fui a coger café ¿usted cuyó? sí, me tocó coger café ¿có coger café? ¿có coger café? ¿có coger café alguien de Sampa? ¿en serio? sí, en la montaña que se vayan de Sampa ¿cuál la historia? cogiendo café, claro ¿cóy ganado? ¿cóy ganado? ¿có coger café? ¿alguna historia en el cafetal? sí, yo cogí café ahora oígala yo cogí café, claro en San Ramón ¿en San Ramón? sí, sí muy bien muchas historias mira, aquí puros cogeros de café, entonces ahora todo el mundo para el café ahora todos cogeros ahora todos cogeros ahora todos cogeros ahora todos cogeros ¿qué no lo entiendes? de hecho vea la pregunta que había ¿es más fácil que Misabel meta un gol de penal o que Hernán ordeñe una vaca? ah, no es más fácil que yo ordeñe una vaca ¿sí? ah, sí yo no lo voy a estar pateando una bola yo no lo voy a estar pateando una bola a este ah, pero si yo agarro aquello chac, chac, chac es rico agárrate ticas ¡ah, chac, 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 chac dale, párate eso sí eso sí pero si este no, 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 no en esa cosa yo lo que haría es lo que hizo el chunchi la vez que le dieron el penal y que nadie quería tirar ah, es que me doy junto pero no la metió pero bueno sí sí, no yo para eso ahí sí le gané vea ahí sí en esa sí ahí sí usted cree que que Misabel tiene talento o sea, usted Hernán es técnico tiene años ya de estar en esto estuvo muchos equipos jugando fútbol podemos convertir a Misabel en futbolista ¿cuánto tardaría? es que yo le doy pinta como de Alonso Solís muy mamón muy mamón no se la da nadie no, no, mamá no, mamá que no se la da nadie que no la suelta que no la suelta yo le doy pinta como de mamón ¿te crees? ¿te es muy mamón? no, no, como que no conmigo no jugaría no, no, yo yo en esa cosa nunca he tenido quejas como que yo no soy así como que a veces me gusta hacer la cosa para jugar con los chiquillos y la cosa así pero ya sí como estos sementales no, ya eso es un talento ya me puso semental ya salió la mentalidad de sus jugadores como sementales es otra cosa es que no aprenden ¿y Hernán era técnico? no, yo no era ahí yo no, no ¿esos técnicos? no, yo no ¿qué colegio? eso no lo tuve fue falta, fue falta no, yo tuve las reinas las mías eran las reinas ¿qué? cuando yo era en el reloj yo tenía las reinas Alonso Salís que se ponía en el tren zapateque aquí yo estoy viendo en Hernán cosas de semental por eso el reloj de Hernán es de semental ¿por qué? es un reloj que se ve que pesa grande esas gibirras de esos hombres que andan ahora esos relojitos ay no no lleno el circulito parece respiro ahombrese faltan unos pasos más tantas calorías ahombrese con esa cosa y los zapatos y eso sí hay que cambiárselo los portones blancos no tienen buena punta yo le pondría yo te pongo botas y es otra cosa la pizada es diferente ¿entendiste? la pizada es diferente la pizada es diferente la pizada es diferente la pizada es diferente claro que se porque se ocupa una botada así como vea esta botada con esta no piso bien saludos a los reyes ahí ya ¿de qué marca era? angus angus ¿entendiste? ¿cierto? de las mejores eso vaya dejándose el migote ¿entendiste? son cositas son pequeños son cambiositos son pequeños son pequeños son pequeños detalles ¿entendiste? la panza muy bien Hernán ahí voy ahí estoy bien buen proceso buena circulación ¿entendiste? excelente ahí vamos bien excelente muy bien en eso no hay queja en eso está trabajando de falta el bigotito el bigotito no el bigotito esa es tira bueno y ¿sabes qué es otra cosa? lo que tiene más pequeño él que usted lo que hablamos al inicio ¿qué? la villa la villa ah ¿tú has de cambiarme de villa para tenerla más grande? tiene que tener una villa más grande ok 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 entonces ahí muy bien cambiarme de aquí ya tengo qué impresión vea son las 9 y 8 y a mí rapidísimo se me fue el tiempo con usted con un semental con un semental ¿entendiste? ¡Araja! ahora vamos a tener que decirle a la producción que nos haga una carta para el tráfico y otra para la doña ¡Araja! para que llegue a ella que ya llegamos tarde ¿y no es celosa a ella? ¡Ah! ¿Eleviña? ¿cómo es que le dice? ¡Araja! ¿entendiste? no, pero no, no, no ya sé no, tranquilo de bromita se lo dice usted de bromita vacilando ya casi llego mi mamá ah bueno usted debe tener esas cositas que lo quiebran con ella callamos los sementales que callan los sementales ya se fue el tiempo bueno muchas gracias me fue el tiempo qué lástima estuvo muy lindo pero bueno bueno vamos a preguntarle a la ama ¿verdad? ¿qué? ¿qué le llama mala atención? salir con un ganadero o un futbolista es que hoy con cualquiera de los dos menos con ninguno de nosotros ahí sí la estamos jodidos me acomodo con las respuestas yo creo que un semental tiene cosas bonitas y yo creo que sí, sí, sí hoy me convenció los futbolistas tienen su otra parte que podemos hacer un complemento pero fusionar uno no se puede ¿verdad? usted quiere como no, no, no entonces me quedo con un verdadero semental una combinación o no una combinación pero hoy me quedo con un semental ¡ahora! 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 me quedo con un semental ¡ahora! me voy a ver ¡ahora! ¡ahora! que bonito comer como tatica Dios suple lo que es que lo que es que al bien con el invitado que yo me escuche el fin lo que es que al bien con el invitado ¡ahora! excelente vamos a ver no es que Hernán todos los puntos todo estoy yo eso es porque él sabía que había cositas que le pasaban hoy voy motivado bueno hoy voy motivado y hoy me están esperando porque hoy hoy voy con un semental ¡ahora! 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 mi Isabel muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad un placer tenerlo aquí me saluda Roque por favor un placer de verdad habernos acompañado haber aceptado la invitación Hernán muchas gracias los dos habíamos planeado cuatro programitas retos de Hernán con personalidades diferentes primero fue un futbolista segundo fue un político tercero fue un árbitro y ahora vean nada más y nada menos la invitación y le recetó cualquier cantidad de cosas Hernán que Dios se queda el que no se desestresó lo voy a ganar y lo voy a decir para hacer rash ¿entendiste? a la gente que está ahí ¿quién es el verdadero semental? ¿cuál es? ¡pon atención! ¿en cuál cámara estoy? ¡17 cámaras! ¿no dicen cuál estamos? ¡ah! ¡ahora! 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 y siempre va a respetar a su pareja y a su familia físicamente y psicológicamente en todo momento ¡muchas gracias! ¡ahora! ¡ay carajo! ¡ay carajo! gracias a monje que a monje le tengo fue un placer esto fue versus Carlos ¡salud! ¡salud! bueno, bailemos ¡ahora! ¡sí de salud! ¡ipa! ¡ay qué lindo! ¡ay carajo!